La vez saltarín. Cada año se produce una cantidad de lápices suficiente como para girar alrededor del globo más de 60 veces. Su objetivo es doble, escribir y borrar. Sin embargo, en este desafío, el participante intentará meternos adentro de vasos ubicados en fila. Esto debe repetirse 7 veces. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar el final. Son todos elementos que vas a poder encontrar en tu casa. Vos podés ensayar los juegos también todas las veces que quieras. Y después de venir a ganarte el millón de pesos aquí a Telefe, estamos ahora ingresando al segundo nivel, que es por 2.500 pesos. ¿Estamos con confianza? Vamos bien, vamos. ¿Este lo llegaste a practicar en casa? Sí, lo practiqué, lo practiqué. ¿Y funcionó? Funcionó bárbaro. Bueno, vamos a ver si los nervios de la televisión nos juegan una mala pasada. Esperemos que no. Concentración. Vamos, Ricardo, mucha suerte. Minuto para ganar. El juego comienza en 3, 2, 1. Ha comenzado a lanzar los lápices. Van rebotando con la venta que tiene atrás. Tiene que entrar bien en el vaso. Él no puede quedar en la mitad del vaso flotando. ¡Dale, Toto! ¡Ay, entró y salió! Vamos muy bien, ¿eh? Vamos que tenés tiempo, ¿eh? No te preocupes. Muy bien, ya van 3 adentro. ¡Dale, amor! Hay 4 lápices adentro y todavía le quedan como 30 segundos todavía, ¿eh? 2 lápices, le faltan nada más. Tenés 20... ¡Epa! ¡Uno solo más! ¡Uno solo más y gana 2.500 pesos! ¡Dale, amor! ¡Ay, no, no! Tiene que estar adentro, bien. ¡Muy bien!